¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a mi domás para el canal. Bien, esta actualización ha dejado ciertos reflexiones, sabores raros, buenos sabores de boca, malos sabores de boca, pero bueno, no hablaremos de la actualización en sí porque no se trata de eso. Estarán viendo en el transcurso del día de hoy y del día de mañana, que seguramente no haya stream, y si hay stream, será de Resident Evil, en la plataforma morada está en la descripción, pero el punto está en que estarán viendo videos relacionados a la acta, uniformes y demás. Este video es solamente explicando el sistema nuevo de Cromos. Voy a hacer lo más directo posible, lo más explicativo posible, voy a dar mis opiniones, mis recomendaciones y demás de cómo hacerlo y por qué hacerlo y por qué hacerlo así, por qué hacerlo de otra forma, no me parece correcta. En principio, lo primero que tengo que decir es que no se suman los atributos. Eso que quede claro. ¿Por qué? Porque he visto que la mayor confusión es que la gente abre esto rápido, o sea, ven, ah, mil cristales, voy a tener otros cinco cromos, son diez en total. No. Estás gastando tus cristales para nada, mi crack. ¿Por qué? Porque si en tu inventario, en tu haber, no tienes cromos buenos o regulares que ponerle a ese set y que te vayan a servir de algo, entonces no sirve de nada. Imagínate tú, tener aquí en tu inventario una copia de cada uno de estos, pero peores, de que te van a servir. Ya tienes estos y ya no van a servir de nada. ¿Por qué? Porque ya te dije que no se suman. Es decir, los efectos van separados. El mazo uno tiene estos efectos. Y si yo tuviera el mazo dos, tendría otros efectos. Otra recarga, otro ataque, otra vida, otro. Son dos mazos. Quiere decir que son dos tipos de sets distintos. Con lo que si yo lo abriera y pusiera cualquier cromo que me venga a la mente así de rápido, no me va a funcionar y no va a servir de nada. ¿Cuál es la utilidad correcta que esto tiene? Pues a mi parecer tiene solo dos. Ya le expliqué. La primera para pvp, la segunda para pve. ¿Cuál es la de pvp? Pues sencillo, armarte un set de cinco cromos, que no son estos, que sean full pvp. ¿Cuáles son esos cromos? Pues muy sencillo. Si buscamos aquí, por ejemplo, o mejor dicho, podemos irnos a la parte de colección. Creo que es en universo. Nos vamos a cromos. Si buscamos aquí, pues en el segundo deck, ¿qué pondría Hexos? Pues mira, yo pondría lo siguiente. Mira, pondría este cromo si me sale otra copia porque es muy bueno. O sea, da vida y ataque. Pusiera ese. Pusiera este porque da vida, pero si me saliera. Si lo puedo ignorar, lo ignoraría. El que de verdad pusiera sería este. ¿Por qué? Porque el buffo de vida que da este me gusta más. Entonces, pusiera esos dos. En principio, el de guardianes y el de este. Luego, si me sale este, pues ¿por qué no? Lo puedo poner. Sobre todo, uno que es muy importante y muy bueno sería este. Que para mí es el trío, el trío de pvp. Que el de guardianes que mostré antes, este de Thanos y este. Esos tres son indispensables. Los otros dos slots los puedes poner no necesariamente con premiums. Preferiría que fueran así. Sino también con semi-premium. O sea, cromos que te dan vida. O por ejemplo, este que te da todos los ataques y vida. Está bastante guapo. Y además de eso, tiene un buffo que te da todos los ataques. Podría también ser interesante. Lo más importante es la vida y todas las defensas. Pero, bueno, ahí está. Ya si quieres también y si te sale, pues el de este de aquí. Que de hecho tiene un buffo que te sube las defensas. Puede ser interesante para pvp. O sea, el chiste está en que el otro deck tiene que ir enfocado a algo diferente para que valga la pena. Porque si está enfocado a lo mismo, pues ¿para qué coño lo quieres? Los atributos no se suman. Al no sumarse, entonces tener dos decks no sirve de nada. O sea, dos decks idénticos enfocados a lo mismo. ¿Por qué yo digo que uno para pvp y otro para pvp? Bueno, el de pvp que me parece el correcto. Te va a servir para duelo dimensional y conquista. ¿Qué buscaremos en pvp? Pues como siempre les digo, una muy buena cantidad de vida, una muy buena cantidad de defensa y una muy buena cantidad de esquiva. Solo esos tres atributos y un poco de ataque con el buffo de vida es suficiente para tener una cuenta OP. Una cuenta en pvp muy buena, ni siquiera recarga. Como la recarga en pvp no sirve de nada prácticamente, pues puedes simplemente ignorarla. En cambio, en una cuenta en donde solo tienes un set de cromos, querer funcionar en pvp y en pvp no va muy de la mano. Porque en pvp la recarga es hasta perjudicial y en pvp es lo más importante. Entonces como que no va de la mano. Ahora sí, ahora puedes separar las aguas. Puedes modificar un set para que vaya para pvp y otro para que vaya para pvp. También funciona en pvp. ¿Cómo funciona en pvp? Pues muy sencillo. A un set le pones, por ejemplo, un set más enfocado a, por ejemplo, el ataque y no tanto la perforación. Los que son muy de abx, pues lo que le va a interesar es tener aquí ciento y pico de todos los ataques. La mayor cantidad de ataque de energía y físico, los buffos y la ignorar defensa no va a importar tanto. Si lo quieres enfocar a eso. Y que la penetración o el set de penetración que tenga menos ataque, porque las estrellas son complicadas de sacar todas azules. Pues que ese set esté enfocado a jefe leyenda, a dormammu y a todos los lugares donde se pueda utilizar. No sé si me están entendiendo. Es cierto que los de pvp también pueden sacarle provecho. Pero eso realmente el target principal entiendo yo que es para pvp. También creo que en el futuro, y esa es mi opinión, le van a armar o van a sacar otro set de esto. De igual manera, mil cristales seguramente para poder poner otro ctp. Y que sea uno para pvp y otro para pvp. Estoy convencido. Aquí puedes poner para qué quieres que se use cada set. Si ya cometiste el error de abrirlo, o no fue el error, lo hiciste a propósito porque sabía qué hacer. Y lo que quieres es tener uno para pvp, otro para pvp. Pues cuando tengas, se te va a habilitar un 2 aquí. Pues tú lo que vas a hacer es seleccionar el 2. O sea, se va a quitar este, ese cuadrito así seleccionado, se va a poner el otro. Y tú lo que vas a hacer es, en conquista seleccionar el 2. Y en duelo dimensional seleccionar el 2. El resto déjalos en el 1, porque el resto de cosas son pvp. Todo es pvp. Misión épica, misión dimensional, historia, misión de envío, todo es pvp. El único sistema de pvp del juego es conquista, que casi nadie lo juega. Y duelo dimensional. Que la gente lo juega en automático y no le importa mucho. Entonces, ¿por qué digo que no vale la pena gastar esto ahora? Porque si no tienes un buen set de cromos, el cual le puedas sacar realmente provecho. Y armar tu cuenta más, de manera más óptima al pvp. Pues simplemente gastar estos cristales está al pedo. ¿Cuándo yo los gastaré? Yo personalmente, repito, cuando tenga al menos 3 de los buenos cromos. De los 5 que me voy a poner. Y si me salen 2 de los mejores, pues me lo consideraré. Un pequeño tip o consejo es que esos cromos solo los reformas hasta la 4 estrella. O sea, no tiene que ser premium obligatoriamente, pero lo óptimo sería que sí. En el segundo set, pudieras hacer lo que hacían todo lo que estaba enfocado al pvp. Reforjar la primera y segunda estrella, nada más. La primera y la segunda. En todos los cromos. Primera y segunda, primera y segunda, primera y segunda. Todos los cromos. Y luego entonces, de a poquito, hasta la cuarta estrella. O sea, hasta la cuarta, que te da todas las defensas. Y lo haces en todos los demás. O sea, así completo. Y pues, ya con eso, pues tienes ahí un set de cromos muy, muy, muy OP. A mi parecer. Y no, o sea, y empleas el uso de mejor manera. Ya del resto, ya dependerá mucho de ti. Pero lo más importante y por lo que traigo el video es que no se suman. No se suman. Solamente, de hecho, si se sumaran, no existiera esto. Usa la lógica, por favor. Si está este sistema de usar un set en una cosa y otro set en otra, es porque no se suman. Si se sumaran, crack, no existiera esto. Porque ¿para qué? Si se suma todo, ¿verdad? La lógica dice eso. Y no, no es, no es así. O sea, un deck es para una cosa y otro para otra. No lo abras. De hecho, si, de hecho, te lo digo yo. Si eres free to play y estás armando tu set de cromos de perforación. Y cada cromo que te salga fuera de estos, fuera de los cromos que te vas a quedar. Lo vas a usar de comida para buscar estrellas azules o para mejorarlos. Pues no te sirve de nada. Porque al final, si tú lo analizas. Por ejemplo, mañana me sale otro de guardianes. Yo preferiría, sinceramente, buscar ataque aquí. Azul. Que quedarme con el de guardianes para un set de pvp. Que al final no le voy a sacar 100% el provecho. Porque los ballenas, de verdad, van a tener muchísima ventaja. Que ya la tienen de por sí. Y va a dar igual. A mí el conquista ni lo juego. Y doble dimensional, a mí me da igual. Entonces, al final, ¿para qué lo voy a querer? Si lo analizas, ¿es pay to win esto? Probablemente sí. Sobre todo para los ballenas que, qué sé yo. Que quieren dominar el pvp y el pve. Pues tienen ahí una opción de hacerlo. De manera bastante cómoda. Pero para ti y para mí, que somos simples mortales. Pues sigue siendo todo igual. No ha cambiado nada. Te enfocas en tu perforación. Y en tener buenos atributos. Ya después de que, por ejemplo, en mi caso, esto esté al máximo aquí. O sea, y esto esté bien aquí. Pues yo, por ejemplo, pensaba buscarle esquiva y vida a los cromos. Que puedo hacerlo. Y me ahorro el tener que buscar un set de pvp. Porque si yo tengo full esquiva y vida en todos estos. Y a la mayoría le saco aquí el tiempo de control de masa. Si aquí las defensas o un par de ellos se los saco. Y yo voy a tener una buena cantidad. Un 30 o 40 por ciento. Y de aquí un 60 o 70 por ciento. Pues realmente otro set de pvp me va a valer pito. Para lo único que lo vas a querer es para la concentración. Que obviamente en pvp tener una buena concentración. Te va a ayudar a que cuando usen un ctp de regeneración poderoso. No te cancelen la habilidad. O no de manera tan sencilla. Es para lo único. Porque después de ahí el de concentración se usa en algunos ctps. Como por ejemplo el de ira poderoso. O el de justiciero poderoso. Pero es que realmente la utilidad que tiene la perforación. Por encima de ese efecto. Es mucho mejor. Con lo que si pensaba subir la concentración. Di que para que funcione mejor el efecto del de ira. Te aseguro que no va a funcionar mejor. Es mil veces mejor tener 22 de perforación. Que tener 22 de concentración. Di que para que tenga un poco más. De hecho mira lee el efecto. Para que te des cuenta de que lo que te va a aumentar. Es tan poco. Que no vale la pena. Dice. Y una cantidad adicional del 40 por ciento de la concentración. O sea es un 40. Ni siquiera es el 100 por ciento de la concentración. Es un 40 por ciento de la concentración. Con lo que digamos que tú tengas un 25 por ciento de concentración. El máximo. Tú le sacas el 40 por ciento a ese 25 por ciento. Y mira cuánto va a aumentar. Vamos a sacárselo. 25. Menos el. O bueno si. Menos el 40 por ciento. Y tenemos un resultado de 10. O sea. Lo que va a mejorar es de 80 a 90. Un 10 por ciento. Por tener 25 de perforación. De concentración. Que ya eso es algo muy complicado. Imagínate tú tener todo rojo. Solo di que por ganarle un poco más. Un 10 por ciento más. A los. A los CTPs. De justiciero e ira. Por favor. No lo hagas. Es mejor la perforación. Que te sirve en general. Para todo el PVE del juego. Con lo que repito. Para calmar las ansias. No abras esto. No cometas ese error. Yo no lo voy a abrir. Y si lo abro. Repito. Es porque ya. Tengo esto perfecto. Como lo quiero. Y si lo tengo. Como lo quiero. No me va a hacer falta. Porque ya tengo mi vida. Y mi cosa. De hecho. Te digo. Esto lo van a abrir. Los megaballenas. O algo por el estilo. Es muy complicado. Que un mortal. Venga y lo abra. ¿Sabe quiénes pueden tenerlo abierto? Ya. Los que son full viciados aquí. Y necesitaban otro. Otro deck. Para poder. Armarse. De hecho. Vamos a ver si hay alguno. De estos de los que están en el top. Que tienden a tener siempre. Esas cuentas súper mega chetadas. Desde el día uno. No mira. Ni este lo tiene abierto. Puede que no esté jugando todavía. Por la hora. Pero mira. Ya eso es una señal. ¿Verdad? De que algo no anda tan bien. Con ese sistema. Es que si ya tienes un. Si ya tú tienes un set de cromos. Un buen ardo. Te digo que un segundo. Es como que medio meh. Es una tontería. A mi parecer. Es una tontería. Pero. Para los gustos. Los colores. Y no se puede hacer nada más. No creo que haya. O por la hora. Lo que sea. Vamos a ver cómo evolucionan. En los días. Por venir. Pero es que yo no veo a nadie abriendo eso. Si tú tienes. Un buen set de cromos. ¿Para qué? ¿Para qué? Así que nada chicos. Espero les haya gustado. Y les haya. Esclarecido esto. No se suman los atributos. No lo abras. Y. Si lo vas a abrir. Es porque te gusta mucho. Conquista y duelo dimensional. Y si ese fuera el caso. Entonces ya deberías. Tener una cuenta. Con el primer mazo. Enfocada al duelo dimensional. Y a la conquista. Sería entonces. Que te plantees. Tener. Un. Un segundo mazo. Para el PVE. Si no te. Si no te gusta el PVE. Lo que han tenido siempre. Su cuenta en PVP. Y. Se lamentan. De no tener una cuenta PVE. Porque el PVE. Es lo que predomina el juego. Pues ahora tienes esa oportunidad. De armarte un segundo deck. Con los cromos correctos. Enfocado en la perforación. Y bla bla bla. Para los que son full PVP. Es una segunda oportunidad. Pero para la. El 90%. Que siempre nos. Es así. El 90%. Que somos full PVE. Pues realmente. Este segundo deck. No nos sirve de nada. Porque por lo general. El primer deck. Lo tratamos de hacer. Lo más híbrido posible. Y que quede lo más bonito posible. Entonces estar lidiando. Con cambiar. Decks. Y eso no. No se ve muy interesante. Así que nada. Espero les haya gustado este video. Si les gustó. Dejen un buen like. Suscríbanse al canal. Dejen una campanita. Y nos vemos muy pronto. Con más. Chao. 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 Chao.